¿Qué tal amigas y amigos de 30 Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya que les tenemos un retro unboxing del primer juego de Metroid para el Nintendo Entertainment System solamente que en su versión de Classic Series que significa que es cuando un juego vendió más de un millón de copias sería el equivalente al Player Choice del Super Nintendo solamente que en aquellos tiempos pues le cambiaba por completo toda la portada era un arte totalmente distinto y algo muy curioso es que en algunas cuestiones de coleccionismo es más complicado y más caro conseguir el Classic Series que el juego original por así decirlo y tanto así haciendo referencia al Classic Series es que en la parte de atrás es distinta entonces eres tú contra Mother Brain una vez más entonces más de un millón de videojugadores se han unido a Samus Aran en su pelea desesperada en frente a los Metroids entonces también al demandar nuevas aventuras resultó en un buen juego de Game Boy pero ahora el original está de vuelta y así la amenaza Metroid como les digo toda esta descripción es distinta a la del juego original y las screenshots también tienen un poquito de distinción no son las mismas que en la entrega original al igual que bueno también hace referencia a que están de vuelta los Password para continuar con tu progreso entonces vamos a irla abriendo con mucho cuidado porque si es un juego ya un poquito delicado ya por los años que tiene en vida bueno aquí está el cartuchito en muy buenas condiciones la verdad muy padre este arte de Samus de enfrente como que me gusta más este arte que la del juego clásico y bueno es un cartucho de tres tornillos obviamente a referencia del año en el que salió no es como en los primeros juegos que había con cinco tornillos saquemos la manga justamente para proteger el cartuchito yo veo que se quedó ahí atorado y ahora vamos a sacar el manual aquí está y bueno ahí viene su unicel en la parte de hasta abajo para proteger todavía un poquito más la caja y que no se hunda bueno ya vamos a ir abriendo el manual para ver que nos encontramos dentro de la historia de Samus Aran entonces aquí un pequeño índice y miren aquí el sello oficial de Nintendo para que te asegures de que Nintendo revisó este gran juego y que no te entregó pura poposita entonces veamos tal cual acá la historia de Metroid es el año 2000 en la historia del cosmos me encantan estas referencias entonces varios representantes de distintos planetas en la galaxia establecieron un congreso llamado la Federación Galáctica para que hubieran un año de prosperidad en el universo entonces aquí unos momentos muy interesantes muy curiosos entonces la Federación Galáctica creó una policía justamente para salvaguardar la vida y la seguridad de las y los aliens y todos los seres vivos entonces aquí igual una referencia de como la policía galáctica muy bonito que les digo que es como una como que te amplían mucho la historia y el lore del juego entonces como último ay, si te disculpan aquí se movió la cámara entonces la policía de la Federación se encontró con Mother Brain y pues bueno, llaman a Samus Aran y aquí, buen detalle hacen He is the greatest como de él no es ella entonces aquí igual puede ser como un pequeño horror de traducción del japonés o igual solamente se les pasó pero todos saben que Samus es muchacha no es una mujer entonces sigamos por acá como empezar a jugar el título, start on continue el password cuando el game is over pues bueno, ahí te va a arrojar el password para que puedas apuntarlo y seguir con tu aventura ¿no? más arte de Samus puntos importantes para poder avanzar dentro del juego obviamente como se juega ay, este controlcito de Samus de que nada más puede usar su mano izquierda para jugar que bonito el monto de energía igual como para que aprendas a leer el display ¿no? que de hecho soy muy fan de este arte y este juego como que se siente mucho la soledad tal cual jugando el primer Metroid ¿no? hay tres zonas en la fortaleza de Cebes miren aquí un primer arte de Kraid y de Ridley muy bonitos ¿no? bueno, están medio curiosos Ridley ni siquiera tiene su ojo abierto está medio bizarrón ahí igual como para completar todo este laberinto más arte de Samus ay, miren que bonito que bonito aquí un pequeño mapa de lo que es Cebes donde empiezas el corredor número uno entonces estos mini mini bosses este Kraid al lado derecho está Ridley Norfer que el el soundtrack de Norfer sigue siendo de mi música favorita en los videojuegos en la historia todos los caminos empiezan en Brinstar no está más igual cuídate mucho de Ridley y de Kraid to make the power the power items appear obviamente te van enseñando a cómo jugar es algo muy importante les digo que el manual en aquellos tiempos pues era algo muy importante que si no lo tenías pues te metes en problemas y aquí nada más voy a seguirle dando con más cuidado vuelta a las hojas porque les digo es un manual ya viejo entonces ya se está pensando a desprender entonces pues quiero que siga como que intacto entonces bueno sigamos con el nombre de los enemigos que te encuentras por si ustedes no lo sabían la verdad yo tampoco me acordaba del nombre de muchos de estos aquí está Kraid un Kraid muy chiquito y como bonachón como pancita y ya después como que lo pusieron súper enorme pero en aquellos tiempos pues era un enemigo pues un poquito más pequeño seguimos con Nova y Gamet igual no me acordaba del nombre de estos enemigos que son muy pero muy molestos ya casi terminamos multiviola de hecho no me acuerdo de estos enemigos pero bueno aquí está Cebo del lado izquierdo que son como estos pequeños insectitos pero bueno bonito manual increíble juego la verdad dense una oportunidad de jugar Metroid está en Switch Online por si ustedes no lo tienen el juego original pero bueno hasta aquí dejamos este retro unboxing mi nombre es Luis y recuerden jugar jugar mucho hasta pronto bye